Bueno, un plano áptico es un plano totalmente inclusivo. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí la gente se piensa que lo que realizamos es una actividad destinada solamente para personas ciegas. Y no es así, es justamente para ellos, para personas con discapacidad visual o disminución visual y también para el que no tiene ningún tipo de patología de la visión. O sea que es un solo plano para ser interpretado por todos. Bueno, por suerte hemos tenido muchísimos ofrecimientos laborales para colaborar en este sentido en diferentes provincias argentinas, inclusive en algunos países limítrofes. Hemos hecho algunos trabajos. Y es para espacios interiores o exteriores, parques nacionales, edificios públicos, privados. Y según la escala hasta pueden incorporar contadores de pasos. O sea que la información es muy precisa de circulaciones y áreas de interés. Se pueden contar, qué sé yo, por ejemplo, se señala el auditorio, salidas de emergencias, baños accesibles, todo con un solo plano. Y en áreas mucho más grandes, por ejemplo, en parques nacionales, los recorridos principales, las áreas verdes de mayor interés, o zonas patrimoniales, bueno, es muy abarcativo. Y nosotros, la idea que tenemos es que el día de mañana se use más en edificios. Y le preguntamos al arquitecto Lemes, ¿cómo es el proceso de confección de estos planos? Y también, ¿con qué materiales trabajan como materia prima? Bueno, nosotros desarrollamos una técnica propia desde la empresa IN, Planos Ápticos. Son materiales acrílicos, lavables, texturados y cortados a láser. Así que, y el sistema Braille es por incrustación de bolas de acero, o sea que es un material estéticamente muy noble y también muy duradero. Lo que más cuesta es el diseño, la producción ejecutiva, que es el diseño justamente del plano de manera digital. Después se diseña pieza por pieza, que se envía al proceso de producción, de corte y grabado. Pero es un proceso que nos gusta mucho porque te mantiene muy activo como proyectista, nosotros somos arquitectos, y cada plano áptico tiene su singularidad y siempre hay que comenzar de cero, ¿no? Desde el diseño. Después tenemos nuestras técnicas que vamos repitiendo y que vamos mejorando con el tiempo. Y sin duda que otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la demanda de este tipo de productos que se realizan en Entre Ríos y que están muy relacionados con la arquitectura. El arquitecto Lemes nos va a detallar ahora cómo va la empresa, cómo es el desarrollo de esta joven empresa de la ciudad de Gualeguaychú con la demanda de planos ápticos. Somos una de las pocas empresas que se dedica a esto, ¿no? Y hemos logrado con el correr de los años una técnica muy buena que por ahí no está muy vista en el país, no hay muchos que trabajen con esta forma, así que por suerte tenemos muchos pedidos de presupuesto y trabajos concretos. Hoy, por ejemplo, trajimos antes de entregar el plano áptico de un parque accesible de la ciudad de Montevideo, en Uruguay y parte de un trabajo que nos encargaron del Planetario de Buenos Aires. Dejamos este tema de lado y en el próximo bloque de Proyectar vamos a conocer los ladrillos Brimax. ¿Qué tienen en particular estos nuevos materiales que se han lanzado al mercado? Hacemos una breve pausa y en un minuto seguimos con más Proyectar. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!